prolongará al menos hasta el próximo domingo 11 de diciembre. Es la forma que han elegido los agentes de protestar y de pedir más material, dicen más medios, esas retribuciones que aseguran se prometieron y no llegaron y en general una mejora de las condiciones laborales. Dicen es una acción sindical, no es una huelga como tal porque esto sería un delito militar para ellos tratándose de un cuerpo de seguridad del Estado, pero con la que prometen dejar durante estos días de poner multas. No van a sancionar, no van a denunciar a aquellos conductores que infrinjan las normas de tráfico, de circulación, pero sí lo que van a hacer es concienciar, es esa labor de pedagogía, de concienciación. Al final una campaña que va aparejada a un vídeo de unos 30 segundos en la que escenifican de nuevo esos bolis caídos bajo el lema ni miedo ni pena, toda una declaración de intenciones. Gracias Laura, vamos a saludar a Pedro Carmona que es portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles. Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Y vamos a aclarar en primer lugar que no estamos hablando de huelga porque la Guardia Civil no hace huelga, pero de alguna manera están ustedes cambiando de su actividad o reduciendo la actividad. El planteamiento es, digamos, no vamos a castigar, aunque sí, atender las necesidades de la carretera, aunque sí advertir a los conductores que puedan estar infringiendo, imagino. Así es, lo que se va a intensificar esa campaña de concienciación, de sensibilización al conductor que durante este puente de la Constitución Maculada se va a informar a los conductores que puede ser que hayan cometido una infracción. No es que se vaya tampoco a dejar de denunciar, pero sí concienciar también en el contacto con los conductores durante este puente, de los riesgos de utilizar, por ejemplo, el teléfono móvil, de no llevar el cinturón de seguridad, de no usar sillitas para los menores. Entonces, esto es lo que lleva a un hartargo de los componentes de la agrupación, más de 9.000 efectivos de esta agrupación, que ya están hartos de promesas incumplidas. Están esperando chaquetones de abrigo para este invierno, ya ha llegado el frío y seguimos sin esos chaquetones, casco para los motoristas. Estamos reclamando también vehículos nuevos, ya que los actuales para realizar servicios tienen más de 500.000 kilómetros, chalecos ervas, chalecos antibalas. Otra de las cuestiones también que hay mucho enfado es el futuro profesional de los compañeros que están en Navarra. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos compañeros, más de 200 y sus familias, que se encuentran que su situación profesional no ha dado ninguna explicación el ministro del Interior? Entonces, hay un hartargo y es evidente y esta es nuestra forma de reivindicar esta protesta. Estamos hablando, por tanto, de Huelga de Ciemos, pero es algo parecido. Porque hay una reivindicación laboral y usted está subrayando parte de lo que están reclamando, que estamos muy acostumbrados a que las reivindicaciones laborales siempre tengan subidas salariales detrás. Ustedes están hablando de material que necesitan para trabajar y supongo que material que garantice también la seguridad en su trabajo, ¿no? Exactamente. Igual que nosotros garantizamos la seguridad vía de tráfico, queremos ese material técnico para poder protegernos dentro de lo que es la especialidad. Recordamos que la especialidad de tráfico de labores civil, la especialidad con más peligrosidad, desgraciadamente, con 343 fallecidos en actos de servicio. También estamos reclamando al director general de tráfico, a Pere Navarro, dónde está ese complemento de productividad que él garantizó para los compañeros. 57 euros de su vida y, a día de hoy, es una promesa incumplida. Entonces, no tenemos más remedio que anunciar esta situación y, bueno, no es que se vaya a dejar tampoco de anunciar, pero sí aumentar esa campaña de sensibilización hacia el conductor durante este puente. Bueno, pues aquí queda contado. Muchísimas gracias, Pedro Carmona y esperemos que todo se encarrile. Un saludo. Muchísimas gracias.